Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso pone Su corazón Ayuyo da el suburbio Su voz perfuma Malena tiene penas De bandoneón Tal vez haya la infancia Su voz de alondra Como ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance Que solo alondra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene penas De bandoneón Tu canción Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amar Marcan no sal Del recuerdo Yo no sé Si tu voz En la flor de una pena Solo sé Que al rumor De tus tangos Malena Te siento más buena Más buena que yo Buscando son criaturas Abandonadas 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 Que cruzan por el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta el tango Con voz de sombra Con voz de sombra Malena Tiene pena De bandoneón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!